Chiquitica Conmoción por la muerte de Calabrese La noticia retumbó en los medios Apenas se conoció La muerte repentina del destacado chef Guillermo Calabrese Conmocionó a todos La causa fue un paro cardíaco Con 61 años dejó este plano de las cosas La inesperada sorpresiva muerte Del queridísimo destacado cocinero Guillermo Calabrese Quien falleció esta madrugada A raíz de un paro cardiorrespiratorio Murió el cocinero Guillermo Calabrese Ingresó traído por la ambulancia del SAME A las 2 de la mañana En paro cardíaco Se le completó la resucitación Que se estaba haciendo en la ambulancia Y desgraciadamente se lo dio por fallecido A las 2.30 Pero Cala dejó el mejor de los recuerdos En la televisión Era una persona muy generosa Muy generosa con nosotros Como cocinero Estuvimos, compartimos muchísimos años juntos Muy gracioso Tenía un sentido del humor Adentro, o sea, al aire y fuera del aire El locro se hace para mucha gente Se hace para fechas patrias Se debería hacer mucho más seguido En el día de hoy El tema del día de hoy De estas clases más cristales Son deshuesados de pollo ¡A comer! ¡A comer! ¡Vamos! Tengo regalos para todos ¡Aro, aro! Otro presentador Otro conductor De que mañana Dame la oportunidad De convencerte Yo hago televisión Primero para divertirme Bien Después para pasarla bien Sí Era más blanca que el agua Que el agua blanca Era más fresca que el río Naranjo en flor Fue primero parte del equipo De Gato Dumas Señor ¿Cómo está? Las recetas de Calabrese Son espectaculares Él también Él también ¡Cuidado que es Calabrese! Calabrese Con Gato fundamos El Instituto Gato Dumas Hace 25 años Todas las ediciones De Cocineros Argentinos Él era el alma del programa Los fondos buitres Están diciendo que La carne de nuestro país No está en buenas condiciones De ser exportada Y yo te quiero decir a vos Fondo Buitre Hold down Hang How No sé cómo te llamás ¿Cómo se te ocurre decir Que la carne argentina Tiene aftosa? ¿Pero de qué planeta veniste? Pedazo de tarado ¿De dónde sacaste? La carne argentina es maravillosa La mejor del mundo Así que no mezcles cositas ¿Eh? Ladrón, pirata Chau, basta Se acabó Mirá, porque es televisión Y es un show Antes que nada Yo los invito A que se empapen No para ser Cocineros Los ilustres De restaurante Vas a cocinar en tu casa Para tus amigos Hacelo de la mejor manera Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Dejó un pedazo de vida Dejó un pedazo de vida Dejó un pedazo de vida